Hola familia, bienvenidos un día más al canal Bueno, me veréis algunos vídeos con el mismo look Pero es que estoy aprovechando a grabar Ahora que tengo un poquito de tiempo Vamos a ver este vídeo Os voy a enseñar que también me habéis pedido que queréis ver Mis esmaltes Que utilizo para otoño y invierno Bueno, yo he hecho un poquito de selección De los que más utilizo, ¿vale? Para otoño y invierno Y he dejado algunos cuantos aquí Que bueno, estos... Sí, son de otoño y invierno Pero no los utilizo tanto Los que utilizo más son estos Y voy a empezar para ir rapidito que no se haga pesado, ¿vale? Porque a mí los esmaltes me encantan Es una cosa que me gusta mucho Bueno, empezamos con este plata Que es de... Verniz Donkla No sé, lo compré en los chinos Pero pone verniz de on glass Pero no pone la marca Bueno, pues... Es este de aquí Es este plata de aquí Como veis yo lo tengo puesto en la tapa Esto me lo enseñó Ani Y va bien porque si los tienes en el cajón Solo vas mirando la... No tienes que ir sacando uno por uno Para ver los colores, ¿vale? Entonces, bueno, pues este no tiene más misterio Es un plata Y este lo utilizo mucho Pues para hacer algún diseñito Como hace ella, ¿vale? Esto... Bueno, los voy a ir guardando en la cajita Más Utilizo mucho también este... Del Orographic De Kiko Que es el número 400 De la gama que salió Que es este gris Que tiene un montón de destellitos de colores No sé si lo podréis ver bien Es este ahí Depende de cómo quede De la luz Pues va cambiando Y este también me encantan Estos de Orographic Me gustaron mucho Y me cogí Pero los otros son más de verano Y este lo utilizo más para invierno Y os he dicho que es el 400 Lo que pasa que ahora ya... Era una colección, me parece Otro de Kiko Vamos a ir por Kiko Otro de Kiko que utilizo Es del Sun Pearl Que estos son nuevos Es este verde tan precioso El número... El 428 Que es este de aquí También lleva destellitos Y es una pasada Queda precioso puesto Lleva como destellitos en plata Dorado ¿Veis? No sé si lo podréis aquí apreciar Estos eran de unas colecciones Hace poco No sé Yo los compré cuando estaban de oferta Kiko Busco más Kikos Kiko Otro Kiko por aquí Este también lo utilizo muchísimo Que es el número 263 Y es este color lila de aquí Tan bonito Que a mí ya sabéis que me encanta El color lila Morado Miradlo Es este de aquí Y este también lo utilizo Mucho otoño e invierno Los utilizo muchísimo Estos colores Venga Más Kiko Del Sun Pearl También otro que cogí Es este azul Que es el número 429 Es este de aquí Y es este azul de aquí También tiene unos destellitos en plata No sé si me lo acerco un poquito Lo vais a ver mejor ¿Veis? Bueno pues Es este de aquí Que también Lo utilizo Mucho, mucho, mucho Y de la misma colección Ya el último que os enseño Es el 427 Que es este verde Con destellos doraditos No sé si lo veréis así Si os lo enfoco un poquito más No sé si lo podréis ver Vale pues Es este de aquí Tiene unos destellos Vamos Que son una pasada Esta colección Es una de las que más me ha gustado De Kiko Más Kiko Kiko, Kiko, Kiko Vale Este creo que es el último de Kiko Ah no, me queda otro aquí Mirad Es este verde Que es el 393 Que es un verde khaki ¿Veis? Es este verde de aquí También me encanta Este no tiene destellitos No Este es Es lícito completamente Pero queda precioso Con un toco brillante O con algún brillito Quedan alucinantes Y el último de Kiko También de la Esta es de la colección Mirro De las últimas que sacaron Es este verde de aquí A ver si lo pongo aquí Es este verde de aquí A ver Efecto espejo Como que no ¿Vale? Efecto espejo Como que no Bueno Quedan Brillantes Y bueno Yo encima le pongo siempre Un toco brillante Pero así efecto espejo Que yo pensaba Que esto iba Vamos Que me iba a ver la cara Pues no Pero bueno La verdad es El color es muy bonito Vamos a ver Por Flor Mar Flor Mar Tengo este Me encantan Los de Flor Mar Me encantan El 431 Que es este Azul Con shimmer También un montón De destellitos Preciosísimo Es este azul De aquí A ver si os lo Es este azul De aquí Es un azul marino Precioso Con un montón De brillos Y me gusta Y me gusta mucho También lo utilizo Cantidad Igual que este Que también es de Flor Mar Del Super Mirac Y este era El número UO6 Es este De aquí Mirad También con un montón De destellos Si veis Ya lo tengo Muy muy gastadito Y no sé Si se podrá Apreciar Pero es Este color De aquí También quedan Unas uñas Preciosísimas Con él Vale De Flor Mar De invierno No tengo ninguno más De la marca Ego Que la he conocido A través de la caja Que yo estoy suscrita Y me están alucinando No sé lo que valen Pero dura La vida Puesto Es este azul De aquí Tan precioso Es el 134 No sé si lo Esto no enfoca ¿Verdad chicas? A ver si para reyes Me traen una Bueno pues es De este azul de aquí Y de la marca Ego Tengo un par Que me han entrado En las cajitas El otro es más de verano Y esta marca Me está alucinando Porque dura Puesto La vida Ah mira Otro Kiko Me ha salido por aquí El 323 Que es este Marroncito De aquí Yo también soy muy de marrones Este es preciosísimo Es este de aquí Con algún detallito blanco Que le pongas Con un brillo Y quedan espectaculares Me gustan mucho Estos colores Para Para otoño e invierno Tengo este también de aquí Que es un color topo Que es de Deli Plus Que este me parece Que es del año pasado Del otro Del año pasado creo Es este marroncete de aquí ¿Veis? Es un color topo Entonces pues yo le pongo Un poquito de brillo O le pongo alguna florecita O alguna Y quedan Quedan Este es muy Muy fino ¿Vale? Es un color muy fino De Rimmel London Tengo el El Lasting Finish Que también me entró En una de las cajitas El número No veo el número Pero bueno Es este moradito de aquí Aquí lo veréis Difícil porque el color No es blanco el fondo Pero bueno Si lo podéis ver También Este se seca muy rápido No me dura tanto Como los de Ego ¿Vale? Pero bueno También También estoy sorprendida Y me ha gustado También Y el color queda Muy bonito Uno que me encanta Que me lo compré Y lo estoy utilizando Poquito a poquito Poquito a poquito Para que no se me gaste Es de la marca Basic Que tengo que ir a Slaker A ver si los vuelvo a encontrar Es este marrón de aquí Que no pone El 471 Este pequeñito Y es divino No sé si me habéis visto En algún hall Que lo llevo Ay en algún hall En algún hall En algún vídeo Que lo llevo puesto Este marrón Es este marróncito de aquí Quedan espectaculares Con un brillo impresionante Tiene unos Es que no lo podréis ver Tiene unos brillitos En dorado Preciosa Es que quedan las uñas Preciosas con este Y es chiquitín Este es muy chiquitín Si lo podéis comparar Con Yo que sé Con este Por ejemplo Son pequeñitos Pero bueno También lo utilizo muchísimo Decatriz Decatriz Tengo este Que es el número No lo sé No lo veo Chicas El número Bueno Es este dorado de aquí Que este sí que me lo compré Hace poquito Vale Es este dorado de aquí Con un montón de destellos Y también queda espectacular Este ya más de cara A las navidades Pues este le voy a dar Bastante uso Aunque ya me lo he puesto Pero bueno Ya más de fiesta Y tal Queda Queda espectacular Más Luego tengo estos dos Que me compré En Primark Puede ser En Primark O en H&M En H&M me parece Sí H&M Lo pone aquí H&M El año pasado Cuando estaban de oferta Un pack de tres Lo que pasa que uno es de muy de verano Entonces no lo tengo Y son estos de aquí El Nalpolis Que también me sorprendieron mucho Además me costaron dos euros Los tres o algo así Y son muy bonitos Mirad Es este color También con un montón de destellos Me duran un montón Pero un montón Y deja las uñas preciosísimas Es este de aquí Deja unas uñas chicas Muy Muy bonitas Y a mí me sorprendieron Porque me los compré Por comprar No había comprado nunca nada En H&M De cosas de estas Y la verdad es que Que bueno De los tres Estoy súper contenta Este es el azul Con destellitos en En plata Que es este de aquí Es este azul de aquí Y también Súper contenta con ellos Súper contenta Y ya os digo Que lo compré De oferta Me parece que me costaron Dos euros El paquete De los tres Que venían Bueno De la marca Brigitte Que es una marca Que yo utilizo bastante Que la podéis encontrar En los mercadillos Y a mí me encanta De verano Tengo un montón Utilizo este color vino Tan precioso Es este de aquí También tiene unos Destellitos en dorado Bonitos Bonitos Me dura muchísimo Y son súper baratitos Chicas ¿Veis? Son súper baratitos Ya vamos terminando Ya vamos terminando Luego tengo este De Maybelline Que me entró En una cajita También lo adoro Porque a mí me gustan Mucho los brillis Es este azul metálico Con un montón De destellitos en plata Es este de aquí No sé si lo podréis ver Los destellitos Lo dudo que lo veáis Pero bueno Para que hagáis una idea Y el número es El 661 Ocean Blue Divino Quedan unas uñas Alucinantes Alucinantes Me encanta Este creo que me lo regaló Porque no sé de dónde Ha salido Pero creo que me lo Me lo han regalado Lourdes Lourdes Sousa Cuando me mandó Un paquetito Con unas cosas Sí Entraba con un juego Que llevaba esto Y el ¿Cómo se llama? Las sombras de ojos De la marca Treddy Y también me encanta Es este azul marino Preciosísimo También tiene unos destellitos Como en plata Buah Es genial Además Quedan muy espectaculares Las uñas ¿No? Un tono muy subido Pero es Es una pasada Y ahora os voy a enseñar Los brillitos Que tengo Los top coads Que pongo por encima O Los que más utilizo Este de Deli Plus Que lo compré El año pasado El 507 Que es este plata Con destellitos negros Si lo veis aquí Es un top coad Pero tiene Destellitos negros ¿Veis? Y quedan las uñas Espectaculares Te pones una uña De este Sola La uña Con esto Y te queda genial Es muy 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 bonito Mirad Es que voy Voy moviendo Para que Es este de aquí Luego este Me lo compré De Yes Love Ya más de cara A las navidades Que es este Que tiene Destellitos Rojos Y Y dorados Lo veis Los rojos Los destellitos rojos Y los destellitos dorados Es también Muy 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 bonito Muy bonito Y para el precio Van genial Otro que tengo Que yo buscaba El Circus Y no lo encontré Y bueno Y bueno Cogí este De Nayar Special Effect Topper De Essence Que es este De aquí Que lleva un montón De colorines ¿Vale? Y aquí lo tenéis Todos los colorcitos Que lleva También quedan Las uñas Muy espectaculares Muy bonitas Y me encantan Yo es que Como os digo Soy como Annie Y me encantan Los brillos Debes ser la edad Que nos da por brillar Este que me lo regaló Mi hijo Bueno Todo lo bueno que veis Ya veis que me lo ha regalado Él Es de la marca China Girl Que es este de aquí El número Pues chicas A ver El 1200 Water You Y no sé qué más Es este de aquí Y es este Pero claro Esto es brillo Chicas Aquí lleva varias capas No es un O sea Esto lleva varias capas Para que te quede Este azul Entonces ¿Qué pasa? Que yo quería Que me quedara Toda la uña así Y le puse por lo menos Tres o cuatro capas Para sacar esto De la marinera O sea que nada Esto si te pones Un de estos Ponerlos por encima Para que dé el brillito Con estos subtonos Que tiene Que es La verdad es que es una pasada Y Pero no para poner Toda la uña Que te quede con este color Porque yo lo intenté Y vamos Que luego estuve tres años Para sacarlo Y luego utilicé este Que también es de Deli Plus De Glitter El número Es el 505 Que me lo compré El año pasado Para navidades También iban Tres o cuatro Es este color Topo Con un montón De destellitos de colores Aquí creo que lo estáis viendo Que es preciosísimo Es este de aquí Lástima que no sean más grandes Porque este es divino También me compré No sé si venían un pack No me acuerdo chicas Pero Mirad, mirad Es que tiene unos destellitos Que a la luz Cuando te toca el sol A las uñas A mí me encanta Yo creo que las manos Es Es de una de las cosas Que tenemos que tener Más cuidadas ¿Por qué? Porque no es que sea Nuestra carta de presentación Pero sí que utilizamos Mucho las manos Para escribir Para dar la mano Para Estamos hablando Se nos ve Entonces Yo intento cuidarme Un poquito las manos Aunque el físico También lo hace mucho Y irá arregladita Pero las manos Hay gente que se fija Mucho en las manos Sobre todo Cuando vayáis a entrevistas De trabajo Es una de las partes Que más se fija Un entrevistador Lo sé Lo sé Porque conozco A muchos entrevistadores De Que hacen Bueno Entrevistas de De trabajo ¿No? De Para coger a personal y tal Y una de las cosas Que se fijan más Es en En las manos De una persona ¿Vale? Pues nada familia Ya os ha dado un poco La tabarra Ya habéis visto los Ya Me he quedado 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 ¿Os podéis creer Que no me sale el nombre? Los esmaltes Madre mía Esto ya está grave Nena Esto está grave Te lo tienes que mirar Angie Te lo tienes que mirar Bueno familia Que nada Que espero que os haya gustado Y si habéis cogido Alguna idea Pues mejor que mejor Y nos vemos en el próximo Chao Gracias por ver el pasado . Gracias.